Entonces, si le parece a usted bien, vamos a comenzar por las que son exclusivamente de en clave de Alicante exclusivamente. Hay una pregunta que le hacen una persona que asiste y es una pregunta muy concreta sobre un tema de infraestructuras. Viene a decir que Alicante está encorsetada por una barrera, por el Benacantil, la cantera y los altos de Juan XXIII y el Castillo de San Fernando. Y la pregunta es muy directa si usted piensa que el Ayuntamiento tiene previstas algunas infraestructuras que liberen a la ciudad de este cinturón natural. Difícil es, difícil es liberar a la ciudad de Alicante de infraestructuras como los castillos de Santa Bárbara o el Castillo de San Fernando. Difícil es. Esa es la orografía que nos ha tocado vivir y disfrutar. Pero lo que tenemos son, por ejemplo, y lo hemos conseguido y también nos lo apuntamos a nuestro haber, hemos conseguido una inversión millonaria de fondos europeos, el proyecto DUSI de 22 millones de euros para precisamente cambiar la vida de los barrios entre ambos castillos. Que es cierto que están muy metidos, son barrios duros, son barrios con aceras estrechas, con edificios de los años 60 que están deteriorándose y que estos 22 millones de euros cofinanciados a partes iguales entre fondos europeos y el Ayuntamiento de Alicante hasta el año 2022, si no recuerdo mal, van a hacer que la gente, pues a pesar de vivir entre dos castillos, tenga una ciudad muchísimo más amable. Es algo importante también estos millones que hemos conseguido para cambiar el destino de la parte de la ciudad de Alicante. Nosotros cuando llegamos teníamos claro que teníamos que apostar por conseguir fondos europeos. Y doy un dato. En el año 2014, de un presupuesto de 250 millones, solamente había una partida de fondos europeos por 30.000 euros. Eso significaba que claramente no se trabajaba el buscar fondos europeos. Cualquier ciudad que trabaje en la captación de fondos europeos puede llegar a tener un 10% de su presupuesto. Bueno, este año tenemos los fondos que he dicho de Alicante se mueve, los fondos que he dicho de DUSI. Vamos buscando financiaciones externas a los sistemas tradicionales de financiación. Estamos contentos en ese sentido. Hay una pregunta sobre el impacto del Brexit. Usted la ha citado en su exposición. Por resumir, hay 70.000 residentes británicos en la provincia de Alicante, si el dato es correcto. La valoración es que no afecta al turismo, porque sigue siendo un destino competitivo, si lo comparamos con otros países del entorno mediterráneo y con el norte de África. Sigue siendo un destino barato y bueno, pero sí que afecta a los residentes. El precio de los inmuebles se va a encarecer, posiblemente sean pisos más caros para los que tienen la Libra. Y luego el coste de la sanidad, al momento que dejan de ser ciudadanos de la Unión Europea, pues se lo tendrán que costear y eso retraerá. Eso puede, sin ningún género de dudas, impactar. ¿Cómo valora usted ese impacto en el Producto Interior Bruto de la ciudad y de la provincia? Bueno, dos partes. Los turistas, nosotros, el turismo británico es el más importante de la ciudad de Alicante, en cuanto sectorizado por nacionalidades, no se ha notado, no se notó el pasado año un descenso significativo y las reservas que hay este año que nos van adelantando no notamos ese descenso. Y luego la colonia de residentes en el término municipal de Alicante británicos no es excesivamente amplia y están diseminados por otros municipios de la provincia de Alicante, pero sí que hemos leído noticias recientes de que ha habido un frenazo en la compra de viviendas por parte de británicos en la provincia de Alicante. Yo creo, como todos, pues a la expectativa de ver cómo se resuelve finalmente la desconexión, esto sí, la desconexión del Reino Unido, de la Unión Europea, ver qué régimen queda, si queda un régimen privilegiado de los ciudadanos, ver cómo se desarrolla, pues con incertidumbre y viendo a ver qué afecte lo menos posible, evidentemente, como ha dicho el Producto Interior Bruto de la ciudad y de la provincia. Sí. Estuvo aquí hace unos meses, han estado los conselleres de infraestructuras tanto de Cataluña como de su comunidad, María José de Salvador, y hablando del corredor mediterráneo, que fue uno de los temas que citaron en su opinión, Alicante, que está prácticamente al final de ese corredor. Hay muchas voces que dicen que está teniendo un impacto muy negativo, sobre todo en el tema de exportación de productos de la huerta y de otra serie de productos terminados. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Está haciendo el Gobierno de España, el Ministerio de Fomento, está haciendo dejación de sus deberes por no hacer lo que debe con este corredor mediterráneo? Sí, bueno, dejación de los deberes es una forma de definirlo suave. Sí, creo que el corredor mediterráneo es una infraestructura básica para todo lo que es el arco mediterráneo, para lo que es Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña, las mercaderías que podríamos colocar, por ejemplo, hablando de Alicante, todo lo que es la fruta, la hortaliza de la Vega Baja, con el corredor mediterráneo, estando prácticamente en el mismo día en el centro de Europa, nos hace perder competitividad y perder pulso. Es que, bueno, yo creo que, al igual que decía que hemos logrado una gran unión en la ciudad de Alicante para proyectos, se ha logrado una gran unión en la Comunidad Valenciana, encabezada por el presidente, por Chimo Puig, de todo, de todos los sectores productivos, empresariales, para reivindicar una infraestructura que hace muchos años que debería estar hecha. Que hace muchos años que debería estar hecha, porque creo que, además, seremos, bueno, creo que es el único corredor realmente rentable, mucho más que el central, y me van a perdonar, pero creo que es el que debería ya estar funcionando y estar hecha. Hemos perdido muchísimos años. Y no nos gusta el tercer hilo, que no es más que un carril que no hace que que mercancías y pasajeros vayan por distintas vías y que se tengan todavía que parar en algunas partes de Cataluña. Tenemos un corredor mediterráneo tal y como fue concebido y por ello apostamos. Una pregunta en clave política local. Los resultados de las elecciones generales de Alicante de la ciudad en el año pasado, 2016, dieron al Partido Popular un 37% de los votos, a Podemos, Compromiso, un 21, a su partido el PSOE, un 20, y a Ciudadanos, un 17. Usted tiene más de dos años por delante para recuperar esa confianza desde el Ayuntamiento y, por decirlo de una forma muy clara, ¿cómo va a recuperar la confianza desde el Ayuntamiento superando las disputas internas que tiene con sus compañeros de coalición? ¿Disputas? Vamos a ver, las elecciones de junio, el Partido Socialista en la ciudad de Alicante, fuimos el único partido junto con el Partido Popular que aumentamos en votos. Tuvimos 30.000 justo hace un año y subimos a 36.000 votos, lo cual no está mal. Unidos Podemos y Compromiso descendieron en votos, tampoco es algo de lo que me alegre, pero vamos a ver, lo que tenemos que hacer, evidentemente, es trabajar con sentido común y con tranquilidad, no mirando resultados electorales ni viendo cuándo son las próximas elecciones. Los resultados llegarán en cuanto vean que no hemos llegado aquí por cálculos electorales, sino para intentar cambiar e intentar mejorar la vida de los alicantinos y en eso estamos. Tengo muchísima confianza en que poquito a poquito la gente empieza a ver las cosas en la ciudad. Bueno, había muchísima ilusión en la ciudad de Alicante por el cambio, la ciudad nos pusimos una autoexigencia altísima. Los 100 primeros días hay que hacer esto, el primer año hay que hacer esto, lo queríamos hacer todo lo que nos había hecho en 20 años en 100 días. Bueno, pues yo creo que tiene un poquito el pozo, ya lo vamos teniendo y vamos viendo que es un partido de baloncesto con cuatro cuartos y que estamos en la mitad del segundo cuarto y que se nos tiene que evaluar cuando acabe el partido completo. Muy bien. Hay otra pregunta sobre infraestructuras, antes de pasar a la política nacional. ¿Qué visión y proyecto tiene el señor alcalde sobre la posible estación intermodal de Renfe y FGV para comodidad de los ciudadanos, así como la posibilidad de una conexión metropolitana por ferrocarril a la ciudad con el aeropuerto de la Alted, por el que se desplazan más de 12 millones de usuarios? Como he dicho, somos el único gran aeropuerto que supera los 10 millones que no tiene intermodalidad con ninguna de las grandes ciudades que lo nutren, que es Alicante y Elche, con ninguna. Había un proyecto, el último presupuesto del año 2010, el último presupuesto socialista, se licitó, si no recuerdo mal, la redacción del proyecto de esa unión, luego los presupuestos del año 2012 desaparecieron. Alicante tiene que estar unido con el, vamos, es que no, vas a cualquier aeropuerto europeo y dejas el avión y te montas en un tren o te montas en un tranvía para desplazarte a donde consideres. En Alicante, evidentemente, no lo tenemos. Y la estación de tren, pues bueno, pues es otra, tenemos, en Alicante las conocen, tenemos todavía las vías que hay a través de la ciudad. Cuando ves Alicante en una fotosatélite, ves una gran cicatriz que se para la ciudad. Creo que hay que suturarla, hacer un parque y hacer también una estación que llevamos años reclamando, años esperando. Y que, bueno, es complicada la situación. Ahora mismo con Adif, la mitad valenciana y el ayuntamiento, una deuda muy elevada, nos hemos encontrado a la sociedad mixta que gestiona, que es Avant, pero esperamos poder desbloquear y desbloqueando y coser, en este caso, la ciudad y cerrar esa cicatriz. Alicante es una ciudad inacabada, precisamente por estas pequeñas cosas. Tenemos que empezar a acabarla. Bien, entrando en claves de política nacional, ayer comenzó el juicio contra Artur Mas por la convocatoria del referéndum del 9 de noviembre. Y la pregunta es, bueno, la postura del PSOE, Artur Mas no lo ha hecho bien, ha desobedecido a los tribunales al convocar el referéndum, pero también el Gobierno no ha hecho lo posible por no buscar el diálogo. ¿Usted qué valoración más, y sobre todo de la manifestación de ayer, a la entrada de juzgado de Artur Mas? ¿Cuál es su opinión? Bueno, respeto absoluto a los tribunales, respeto absoluto a los que quieran manifestarse a favor o en contra de cualquier cuestión. Y, evidentemente, yo creo que el no diálogo no es una opción. Aquí yo creo que hay que hablar porque la parálisis no es una opción y se está viendo. A partir de ahí, yo creo que una de las comunidades más perjudicadas en caso de cualquier cuestión en Barcelona sería la Comunidad Valenciana, porque no solamente es nuestro techo por el norte, sino es la comunidad con la que tenemos más relaciones comerciales. Yo aquí pido, yo creo que hay que tener altura de miras, prudencia y la sensatez necesaria para ver que nos va y que nos va a ir mucho mejor unidos que separados. Hay que sentarse para hablar, no hay que sentarse para separarse. Bien, más preguntas de política nacional. En su opinión, ¿cómo valora esta falta de liderazgo actual que tiene el Partido Socialista? En este momento, digamos, meses sin un líder, claro, dependiendo de la gestora. ¿Cómo valora esta crisis y si cree que le está pasando factura política? No, vamos a ver, no hay una falta de liderazgo. Tenemos una situación transitoria prevista en los propios estatutos, que es la creación de una gestora cuando no hay secretario general. Un congreso convocado, un congreso además ambicioso. Ahora, la semana pasada tuvimos un congreso de ciudadanos donde no se elegían, o sea, no se jugaban prácticamente nada. Era una aclamación del líder. Tenemos un par de congresos más donde discuten más de personalismos. Bueno, en Partido Popular no discuten de nada. Donde Podemos discute más de personalismos que de proyectos. Y en el Partido Socialista estamos repensando la socialdemocracia. Y eso es un trabajo intenso y que precisa su tiempo, ¿no? No es solamente decir una persona u otra. Yo creo que los tiempos que se han marcado son tiempos prudenciales porque los socialistas tenemos que salir, como siempre hemos salido los congresos, más fuertes de como entramos. Y por tanto, las precipitaciones no eran buenas. Respecto al rumbo ideológico del partido, ahora hay, por así decirlo, una batalla por el centro izquierda. O sea, el Partido Popular se está posicionando en el centro, que a veces es con la izquierda. Podemos está, lo estamos viendo en las noticias todos los días, pues hay dos corrientes, incluso el Partido Socialista. Hay como una lucha por ese espacio, que es donde puede estar el caladero de votos. Y eso, claro, el problema es que las organizaciones a veces se rompen, ¿no? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál debe ser el rumbo ideológico del partido? Bueno, el Partido Socialista siempre que ha sido mayoritario ha sido cuando ha ocupado el centro izquierda. Esto es así, ¿no? La centralidad es lo que nos ha dado presidencias de gobierno y lo que nos ha dado muchas comunidades autónomas. Entonces, a partir de ahí, bueno, yo es que yo quiero ganar al Partido Popular, no quiero ganar a Podemos. Entonces, tenemos que disputar el terreno, tenemos que disputar el partido en el terreno donde se está jugando con el Partido Popular. Una pregunta muy directa que me hacen aquí. Para el alcalde de Alicante, ¿quién es el mejor candidato en el Partido Socialista hoy en día? Para ocupar la... No me la esperaba esta pregunta. Me ha pillado de previsto. No es cuestiones de candidatos. No es cuestiones de una persona, una cuestión de otra. Es cuestión de formas, de formas. Vamos a ver, y de mirada, de mirada a largo plazo. Yo creo que las próximas elecciones sean las municipales y las autonómicas. Yo quiero que haya... Está empezando a salir de la crisis, con dificultades. Alicante está repuntando la construcción, la gente está empezando a encontrar trabajo. Y cuando la gente empieza a irle un poquito mejor las cosas, no quiere líos. Quiere tranquilidad. Quiere tranquilidad. Cuando hay tranquilidad y la gente irá un poquito mejor las cosas, los populismos per se desaparecen. Desaparecen. Yo creo que ahora mismo tenemos que poner pausa y ver lo que en este caso y en mi caso más beneficia a la ciudad de Alicante, que para eso soy alcalde, porque hemos estado 20 años en la oposición. Muy dura, ¿eh? Muy dura. Y sobre todo hemos estado 20 años luchando por recuperar la comunidad valenciana. Y yo, lo digo claro, no voy a poner en juego la estabilidad ni del ayuntamiento de Alicante ni de la comunidad valenciana, ni de la comunidad valenciana por una cuestión de elección de personas. Entre el presidente de la Generalitat y yo no puede haber ni una sola fisura. Entre el presidente de la Generalitat y el alcalde de la ciudad más importante gobernamos los socialistas en la Comunidad Valenciana no puede haber ni una sola fisura, porque se puede meter alguien entre medias que precisamente quiere que nos estemos unidos y quiere que volvamos donde hemos estado 20 años, que es muy duro. Por lo tanto, a partir de ahí, yo creo que tranquilidad, que paciencia no es cuestión de nombres, es cuestión de ver hacia dónde vamos con tranquilidad y sobre todo velar por lo mejor para Alicante y la comunidad valenciana. Bueno, para terminar... Respuesta manual, ¿eh? Tampoco. Sí, sí. Le hacen una pregunta. Dos periodistas y yo la fusiono. Es una pregunta sobre dos personas. Una está aquí. Entonces, la primera pregunta es sobre si comparte que Pedro Sánchez dijo ayer, ¿no? Que si perdía, debía dejar la política. Comparte con él esto. Y luego, si, José Luis Rodríguez Zapatero, es la otra pregunta que le hacen, si debería volver a la política. La pregunta es si uno se hace bien, si se va, y el otro si hace bien, si vuelve. Entonces, es tan raro compromiso. Mira, yo soy amigo de Pedro Sánchez. No he hablado con él últimamente. Bueno, respeto absoluto a su decisión. Respeto. Respeto total a su decisión. Si él ha dicho que es la última vez que va a pugnar y que si no, pues, vuelve a sus quehaceres, pues, respeto absoluto. Y yo, vote lo que vote, sé que voy a seguir siendo su amigo. Por lo tanto, a partir de ahí, no hay ningún problema. No hay respeto. Y si me gustaría que José Luis volviera a la política, no sé si la debería contestar él. José Luis es un referente para todos, todos los socialistas. Yo creo que con el tiempo, y está empezándose a valorar, hizo de España un país, un país de derechos. Nos colocó a la vanguardia de muchísimas cosas. De muchísimas cosas. Por ejemplo, me viene a la memoria leyes históricas todavía atacadas por ignorancia como, en materia de igualdad, la ley de violencia de género, donde todavía dicen algunos hombres que por qué se les condena más si ellos también han sido agredidos. Porque mira, perdón, porque mira, macho, el delito no es, no es, son las lesiones que ocasiones. El delito es agredir a una mujer por el hecho de ser mujer. Y es algo que no comprendieron y que no comprenden y que ahora muchos países nos están copiando esa ley, esa ley vanguardista. Hay en el mismo una ley muy atacada, también, por una amiga. Atacada por una amiga, no, una ley que hizo una amiga, como fue la ley de que permite que hoy aquí no haya humo. Fijaros las críticas, las críticas que tuvo y ahora alguien concibe que aquí hubiera humo, pues son pequeñas cosas. Pero sobre todo nos, presidente, nos, nos, nos sentimos muy orgullosos de todo, de todo lo que se hizo y no sé si quieres volver o no. Volver a la política dice que no. Pero creo que cada día más el legado que se hizo, la gente se dará cuenta de lo difícil que fue, de lo, de lo incomprendido y de los ataques feroces que hicieron, pero que gran parte de nuestras libertades se consolidaron, se crearon y se consolidaron en esas legislaturas. Muchas gracias, don Gabriel, y ahora, enhorabuena por su intervención. gracias. y muchas, todo tipo de éxitos, porque sus éxitos serán los éxitos de sus conciudadanos de Alicante. Para cerrar, le cedo la palabra a don Jordi Pallet, director general de FCC Medio Ambiente. Gracias a todos por asistir a este desayuno informativo organizado por Executive Forum y donde hemos tenido el honor de contar con la participación del alcalde de Alicante, don Gabriel Echavarri, como conferenciante. Le deseo mucha suerte, alcalde, en su desempeño público para los retos que se ha planteado en su plan estratégico de ciudad sostenible, inteligente y socialmente responsable y que pueda desarrollarlos en la actual legislatura y en futuros. Muchas gracias. Muchas gracias.